¿Cómo son tus ojos? ¿Mis ojos? ¿Que cómo son mis ojos? ¿Sí? ¿De qué color son? ¿Qué? Es decir, no me acuerdo de mis ojos. ¿Qué les pasa a mis ojos? Nada, nada. Tus ojos están bien. ¿Cómo son? Azules. Ojos azules que se enredan. ¿Y tú quién eres? Estos dicen que tengo los ojos marrones. Ojos azules que se enredan. Y una larga lengua de gata. Más rana. ¿Qué? Eso es de una canción.